Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal de Smart Investor. En el día de hoy vamos a estar viendo 4 acciones que he estado agregando a mi portafolio o que he ido incrementando posiciones con la caída del mercado de los últimos días. Vamos a estar viendo precios de entrada, precios de salida y por qué he estado invirtiendo en estas acciones. Sin más, vamos a ver. La primera acción que he estado comprando es Uber. Uber se encuentra en este canal bajista de mediano plazo desde abril del año pasado. Sin embargo, ahora estamos en un punto de soporte y resistencia muy importante. Fíjense que es esta zona que tengo marcada aquí en verde. Fíjense todas las veces que fue primero resistencia y luego se convirtió en un punto de soporte. También es muy interesante que fíjense cómo está exactamente rebotando a mitad del canal bajista de mediano plazo. Esta primera compra que se fueron alrededor de los 38 dólares. El plan que tengo es que en caso de que Uber siga cayendo, mi segunda entrada va a ser alrededor de los 35 dólares. Y en caso de que siga cayendo aún más, mi tercera entrada va a ser alrededor de los 30 dólares. En caso de que siga cayendo, simplemente me quedo tranquilo porque sé que Uber tiene un gran futuro a largo plazo. Quiero llevar a Uber a que sea un 3% de mi portafolio. Y en esta primera entrada que hice fue el 33% del dinero que quiero poner en Uber. Y en caso de que vuelva a caer le pongo un 33% más. Y si sigue cayendo aún más le pongo otro 33% de este 3% que quiero que represente desde mi portafolio. En caso de que tengamos un rebote al cita, pienso deshacerme de aproximadamente el 20% de mis posiciones sobre los 44 dólares. Luego un 20% también sobre los 48 dólares. Luego 20% más sobre los 51 y 20% más sobre los 61 dólares. Para quedarme con 20% acumulando a un más largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que todas estas zonas donde pienso deshacerme de las posiciones de Uber poco a poco. Han sido previamente puntos de soporte y resistencia muy importantes. Por lo que cuando Uber vaya llegando a esos puntos de resistencia anteriormente. Hay gran desprobabilidad de que rebote a la baja. También tenemos que ver que el target price de los especialistas de Wall Street para un año de Uber es 66 dólares. Y el fair value de Uber es 69 dólares. Por lo tanto estos precios que estamos acumulando ahora mismo son excelentes precios para Uber. Seguimos con Nike. En Nike la primera entrada que hice fue sobre los 145 dólares. La segunda entrada que pienso hacer es alrededor de los 138. Y una tercera entrada sobre los 126 dólares que estaría cerca del super value que es 128 dólares. Como vemos en esta zona donde hice la primera entrada y anteriormente fue varias veces un punto de resistencia. Que luego se transformó aquí en un punto de soporte. Por lo que ahora también podría actuar con un punto de soporte. En caso de que siga cayendo tenemos otras zonas que fueron anteriormente resistencia. Y aquí otras que fueron anteriormente soporte para la tercera entrada. Yo quiero que Nike sea el 5% de mi portafolio. Y al igual que Uber en cada una de estas entradas le entro con el 33% que quiero que represente Uber del total de mi portafolio. Un primer punto de salida para Nike podría ser los 157 dólares. Y un segundo punto de salida los 174 dólares. En el primer punto de salida me estaría deshaciendo un 33% de mis posiciones. Luego un 33% más en el segundo punto de salida. Y me quedaría con otro 33% para acumular a largo plazo. Ya que si vemos según los especialistas de Wall Street el target price para dentro de un año es de 184 dólares. Hay que estar muy atentos también porque parece ser que Nike está haciendo una consolidación. Fíjense el rango este que puede estar haciendo aquí. Entre los 145 y 276 dólares. Por lo tanto todas estas serían excelentes zonas de entrada. Y excelentes zonas de salida luego que llegue a la parte alta del rango. La siguiente compañía en la que he estado invirtiendo es Amazon. Aquí identifique dos zonas de entrada. La primera zona de entrada sobre los 3.120 dólares. Y una segunda entrada sobre los 2.950 dólares. Yo quiero llevar a Amazon a que sea el 5% de mi portafolio. En esta primera entrada invertí con el 50% del dinero que quiero tener en esa posición. Luego entraré en otro 50% en caso de que Amazon llegue a la segunda zona de entrada. Fíjense en esta primera zona de entrada. Todas las veces que ya fue una zona de soporte en el pasado. Y ahora estamos en esta zona. En caso de que siga bajando llegaríamos a otra zona donde ya fue varias veces zona de soporte. Para las salidas tengo una primera salida sobre los 3.505 dólares. Estaría saliendo de un 33% de mi posición. Y luego sobre los 3.750 dólares estaría saliendo de otro 33% de la posición. Estaría buscando un target price dentro de un año de 3.135 dólares. Y el fair value de Amazon coincide en esa zona sobre los 4.100 dólares. Fíjense en estas zonas de salida. Ya fueron resistencias varias veces en el pasado. Incluyendo los máximos de historia. La última compañía que les traigo en el día de hoy es Facebook. Ya hice mi primera entrada sobre los 319 dólares. Luego identifiqué el próximo punto de entrada sobre los 307 dólares. Y un último punto de entrada sobre los 299 dólares. En el caso de Facebook quiero que represente el 5% de mi portafolio. Y estaría dividiendo estas tres entradas en un 33% en cada una de ellas. Ahora estamos en este punto de soporte importante aquí. Tenemos un cap también. Ya fue varias veces punto de soporte en el pasado. En la segunda también tenemos varios puntos de soporte importantes. Y en la tercera entrada tenemos punto de soporte y resistencia en el pasado. En cuanto a los puntos de salida. Pienso deshacerme de un 33% de las posiciones sobre los 351 dólares. Otro 33% sobre los máximos de historia y con los 382, 383 dólares. Y dejaría un 33% acumulándose a esperar el target price en un año de 403 dólares. Que está también en la zona de fair value de los 407 dólares. Llegamos al final del video de hoy amigos. Espero que les haya gustado. Estaremos monitoreando en estos 10 mercados para identificar otras posibles opciones de entrada. Y también vamos a estar explicando la tesis de inversión y los puntos de salida. No olviden suscribirse. Dejarme un like. Y si quieren que analicen algún tipo de acción desde el punto de vista tanto técnico como fundamental. Lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias. Bye bye.